El sol está sonriendo Aunque solo sea a través de una oración, una mirada y una sonrisa La maravilla que somos Porque todos hemos recibido un gran don El de ser hijos predilectos de Dios, amados Estamos llamados a realizar el sueño del Señor, ser testigos y experimentar su alegría No hay cosa más hermosa, no sé si ustedes han tenido alguna experiencia tan hermosa Que no pueden guardársela para sí mismos Sino que sienten la necesidad de compartirla Hemos tenido esta experiencia de querer contar algo que hemos vivido Que nos ha gustado tanto Hoy estamos aquí para eso, para redescubrir en el Señor la belleza que somos Y para alegrarnos en el nombre de Jesús, el Dios joven Que ama a los jóvenes y que siempre sorprende Nuestro Dios nos sorprende siempre, ¿lo entienden? Es muy importante Estar preparado para las sorpresas de Dios Amigos, aquí en Venecia, Ciudad de la Belleza Vivimos juntos en un hermoso momento de encuentro Pero esta tarde, cuando cada uno está en su casa Y luego mañana, y en los días que vendrán ¿De dónde partimos para coger la belleza que somos Y alimentar la alegría? ¿De dónde comenzamos para recibir esta belleza? Sugiero dos verbos prácticos Porque son maternos Dos verbos de movimiento Que animaron el corazón joven de María, Madre de Dios y nuestra Ella para difundir la alegría del Señor y ayudar a los necesitados Se levantó y se fue Levantarse e ir No olvidar estos dos verbos que la Virgen Lo hizo primero que nosotros En primer lugar Levántate, levántate del suelo Porque estamos hechos para el cielo Levántate de las penas Para mirar hacia arriba Levantarse para estar ante la vida No sentarse en el sofá ¿Han pensado en eso? ¿Cómo sería un joven toda la vida sentado en el sofá? ¿Lo han imaginado? Imaginen eso Son sofás diversos Que nos toman Y no nos dejan levantarnos Levantarse para decir Aquí estoy al Señor Que cree en nosotros Levantarse para coger el don que somos Para reconocer Antes que nada Que somos preciosos e insustituibles Pero Padre, Señor Papa Pero yo no soy bello Soy feo Soy fea No, no, no es uno Ninguno es feo Todos son bellos Y tiene un tesoro grande dentro de sí Para compartirlo Y llevarlo a los demás ¿Están de acuerdo? Sí Esto no es autoestima Es realidad Reconocerlo Es el primer paso Que das por la mañana Al levantarte Sales de la cama Y te acoge como un regalo Te levantas Y antes de sumergirte En las cosas que tienes que hacer Reconoce quién eres Dando gracias al Señor Reconoce quién eres Y agradece al Señor Le puedes decir Dios mío, gracias por la vida Dios mío, haz que me enamore de mi vida Dios mío, tú eres mi vida Dios mío, ayúdame hoy Por esto, por aquello Tú sabes, Señor, que soy enamorado, enamorada Ayúdame Ayúdame a hacer crecer este amor Y terminar con una pareja feliz Tantas cosas se pueden decir En la oración Siempre al Señor Luego rezas el Padre Nuestro Donde la primera palabra Es la clave de la alegría Dices Padre Y te reconoces hijo amado Hija amada Te recuerdas que para Dios No eres un perfil digital Sino un hijo No eres un perfil digital Sino un hijo Que tienes un Padre en el cielo Y que por tanto Eres hijo del cielo Padre, esto es tropo romántico No, es la realidad Padre, esto es muy romántico No, es la realidad Es nuestra vida Es nuestra vida No la de los libros, es nuestra Sin embargo a menudo Nos encontramos luchando Contra una fuerza de gravedad Negativa Que Tira de nosotros Hacia abajo Una inercia opresiva Que quiere que Lo veamos todo gris A veces no sucede ¿Cómo lo hacemos? Para levantarnos No lo olvidemos Ante todo debemos Dejarnos levantar Dejar que nos lleve De la mano el Señor Que nunca defrauda A los que confían en Él Que siempre levanta Y perdona Pero yo Pueden decir No estoy a la altura Me percibo frágil Débil A menudo caigo Cuando te sientas así Por favor Cambia de marco No te mires Con tus propios ojos Sino piensa En la mirada de Dios Cuando cometes un error Y caes ¿Qué hace Él? Se queda ahí A tu lado Y te sonríe Dispuesto A cogerte de la mano Y levantarte Es una cosa muy bella Dios siempre está allí Para alzarnos Y digo una cosa Que me sugiere Al momento Es bello Mirar a una persona Desde arriba hacia abajo Es bueno o no No No, no, no es bueno Solamente se puede mirar A una persona Del alto Hacia abajo Cuando Lo vamos a ayudar A levantarse Es la única manera Que podemos mirar Desde arriba Abajo a otra persona De manera buena Es para ayudarlo A levantarse Así hace Jesús Con nosotros Cuando nos caemos Él nos mira Desde arriba Nosotros abajo Nos levanta Es bueno No te lo crees Abre el evangelio Y mira lo que hizo Con Pedro Con María Magdalena Con Saqueo Con tantos otros Maravillas Con sus fragilidades El Señor Con nuestra fragilidad Hace maravillas ¿Ustedes leen el evangelio? ¿Más o menos? Les doy un consejo Tengan un pequeño evangelio En el bolsillo Llevenlo siempre Y en cualquier momento Lean un versículo Un pedazo Siempre lleven un pequeño evangelio En el bolsillo ¿Están de acuerdo? ¿De acuerdo con esto? Sí Avante Corazzo Porque Dios sabe Que además de Bueno Somos frágiles Y las dos cosas Van juntas Un poco como Venecia Que es espléndida Y delicada Al mismo tiempo Es decir Es bella Y es delicada Hay fragilidad Que debe ser cuidada Dios no ata nuestros errores En su dedo Si no Siempre nos tiende la mano Pero Padre Yo tengo tantos Tantos errores Que me da vergüenza Pero mírate Mira la mano de Dios Que te quiere levantar No olviden esto Si te sientes con el peso De la conciencia Déjate tomar del Señor Déjate tomar de la mano de Dios Porque el Señor ve los hijos De levantar No a los infractores De castigar Confiemos en Él Parece un poco largo Ya están aburridos Son educados Está bien Y una vez que estamos de pie Depende de nosotros Permanecer de pie Permanecer Cuando nos apetece Sentarnos Soltarnos Dejarnos llevar No es fácil Pero es el secreto Sí El secreto de los grandes logros Es la constancia La constancia Es verdad que a veces Nos viene La fragilidad Que nos quiere tirar Abajo Pero la constancia Nos lleva adelante Es el secreto Hoy vivimos De emociones rápidas De sensaciones momentáneas De instintos Que duran instantes Pero así no se llega lejos. Los campeones deportivos, así como los artistas, los científicos, demuestran que los grandes logros no se alcanzan en un momento. Y si esto es cierto para el deporte, el arte y la cultura, con mayor razón lo es para lo que más cuenta en la vida. ¿Qué cosa cuenta en la vida? El amor, la fe. Y para crecer en el amor y la fe, debemos tener constancia de ir adelante siempre. En cambio aquí el riesgo es dejarlo todo a la improvisación, rezo si me apetece, voy a misa cuando me apetece, hago cosas buenas si me apetece. Esto no da resultados. Hay que perseverar día tras día y hacerlo juntos. Porque ir juntos nos ayuda siempre. El hazlo tú mismo en las cosas grandes no funciona. Por eso les digo, no se aíslen. Busquen a los demás, experimenten a Dios juntos, sigan caminos de grupos sin cansarse. Quizás digas, pero todos los que me rodean están solos con sus móviles, celulares, pegados a las redes sociales y a los videojuegos. Pero tú, sin miedo, vas contra corriente. Toma la vida en tus manos, ponte en juego, apaga la televisión y abre el evangelio. Deja el celular y encuéntrate con las personas. El celular es muy útil para comunicarse, sí es útil. Pero debemos ser atentos cuando el celular nos impide de encontrar a la persona, a los demás. Usa el celular, sí, bien. Pero encuentra a la persona. ¿Sabes qué es? Un abrazo, un beso. El tomar la mano de la otra persona. No olvidemos esto. Usa el celular, pero encuentra a la persona. Me parece ver su objeción. No es fácil, padre. Parece que va contra corriente. Ustedes no pueden decir esto. La propia Venecia, acá, nos dice que solo remando con constancia se llega lejos. Si ustedes son ciudadanos de Venecia, deben saber que hay que remar con constancia para llegar a algún sitio. Por supuesto, remar requiere regularidad, pero la constancia recompensa aunque cueste esfuerzo. Así que, muchachos, esto es levantarse, dejar que Dios te lleve de la mano para caminar juntos. Y luego ir. Donarse a los demás. La capacidad de enamorarse. Esto es una cosa buena. Un joven, una joven, una joven, que no siente la capacidad de enamorarse o de ser amoroso con los demás. Le falta alguna cosa. Ir al encuentro, caminar, ir adelante. Queridos hermanos, hermanas, estoy terminando, tranquilos. Pensemos en nuestro Padre que creó todo para nosotros. Dios nos ha dado todo. Y nosotros, sus hijos, ¿para quién creamos algo bello? Vivimos inmersos en productos hechos por el hombre que nos hacen perder el asombro por la belleza que nos rodea. Sin embargo, la creación nos invita a ser creadores de belleza. Por favor, no olviden esto. Ser creadores de belleza. Y hacer algo que antes no existía. Esto es hermoso. Cuando ustedes estén ya reposados y tengan un hijo, una hija, hicieron algo que antes no tenían. Y esto es bueno. Es lo bueno de la juventud. Cuando se convierte en maternidad, paternidad, hacer algo que antes no estaba. Es hermoso. Piensen dentro de ustedes a los hijos que tendrán. Y esto nos debe ayudar a ir adelante. No sean profesionales de lo digital compulsivo, del tecleo compulsivo, sino creadores de novedad. Una oración hecha con el corazón, una página que escribes, un sueño que realizas, un gesto de amor hacia alguien que no puede corresponderte. Esto es crear. Imitar el estilo de Dios que crea. Es el estilo de la gratuidad. Que este saca de la lógica mi lista del hago para tener y del trabajo para ganar. No. Esto no puede ser el centro de tu vida. Hago para tener, trabajo para ganar. El centro debe ser la gratuidad. Sean creativos con la gratuidad. Den vida a la sinfonía de la gratuidad en un mundo que busca el beneficio. Entonces serán revolucionarios. Adelante. Entréguense sin miedo. Joven, que voy a prender en mano la tu vida. Joven que quieres tomar las riendas de tu vida, levántate. Abre tu corazón a Dios. Dale gracias. Abraza la belleza que eres. Enamórate de tu vida. Y luego ve. Levántate y va. Sal. Camina con los demás. Busca a quien está solitario. Colorea el mundo con tu creatividad. Pinta las calles de la vida con el Evangelio. Por favor, dipinge de Evangelio la estrada de la vida. Por favor, pinta las calles de la vida con el Evangelio. Levántate y vete. ¿Lo decimos todos? Alza. No lo he sentido, ¿sabes? Alza y vete. Me gusta. Jesús te dirige esta invitación. A tantas personas a las que ayudó y curó, les dijo, levántate y vete. Escucha esta llamada. Repita en tu interior. Guárdala en tu corazón. ¿Y cómo era la cosa? ¿Cómo era? ¡Hasta el tiempo ahí! Gracias. Levántate y vete. Gracias. Gracias.